En la granja de mi tío, i-a-i-a-oh, una vaca hace muy, i-a-i-a-oh, una vaca aquí, una vaca allá, un mu aquí, un mu allá, mu. En la granja de mi tío, i-a-i-a-oh, una oveja hace ver, i-a-i-a-oh, una vaca aquí, una oveja allá, una vaca aquí, una vaca allá, de mu. En la granja de mi tío, i-a-i-a-oh, hay un gato que hace miau, i-a-i-a-oh, hay un gato aquí, un gato allá, una oveja aquí, una oveja allá, una vaca aquí, una vaca allá, miau-be-mu. ¡Y nos vamos para arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ja! En la granja de mi tío, i-a-i-a-oh, hay un pato que hace cuac, i-a-i-a-oh, hay un pato aquí, un pato allá, un gato aquí, un gato allá, una oveja aquí, una oveja allá, una vaca aquí, una vaca allá, cuac, miau-be-mu. ¡Uuuh, chifu! ¡Tenemos muchos animalitos en nuestra granja! En la granja de mi tío, i-a-i-a-oh, hay un burro que hace i-o, i-a-i-a-oh, un burro aquí, un burro allá, un pato aquí, un pato allá, un gato aquí, un gato allá, una oveja aquí, una oveja allá, una vaca aquí, una vaca allá, y un guac, miau-be-mu. La granja de mi tío está llena de animalitos que creó el señor.